Música Hola compañeros, esto es Acuarios BCN Y bueno, en este vídeo vamos a empezar Ya sabéis que hice un tratamiento para los hongos Porque los neones tenían hongos y bueno Se mejoraron mucho, pero Ese tratamiento se lo hice a la cosa de Más o menos un mes Y bueno, pues total, que los hongos Algunos leones les han vuelto a salir Y el problema es que ya he visto que también Hay una coridora que tiene un hongo Lo que pasa es que para verla ahora va a ser difícil Pero bueno, una de las coridoras también he visto que tiene un hongo Y entonces pues me he decidido a volver a hacer un tratamiento Pues esta vez vamos a hacer un tratamiento al acuario completo Como bien me dijisteis muchos de vosotros Que si el hongo estaba en el acuario Pues lo mejor era tratar todo el acuario ¿Y con qué vamos a hacer el tratamiento? Bueno, pues lo vamos a hacer Con metrodinazol El metrodinazol es un medicamento Que se puede comprar en cualquier farmacia Muy barato, vale 1,70€ Y entonces Para los acuarios va muy bien Sobre todo para el tema de hongos Y punto blanco Pero bueno, para hongos va estupendo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el procedimiento es el siguiente Hay que poner 250mg por cada 25 litros Justo las pastillas estas son de 250mg Como yo tengo 90 litros reales Vamos a poner 3 pastillas y media Ponemos el metrodinazol Lo vamos a disolver en agua En agua del propio acuario Lo echamos al acuario Esperamos 48 horas Hacemos un cambio de agua de un 30% Volvemos a echar la misma dosis O sea, 3 pastillas y media Misma operación Esperamos 48 horas Y hacemos otro cambio de agua del 30% Este es el tratamiento corto El tratamiento de dos dosis He estado investigando por internet Y hay veces que, por ejemplo, para discos Hay gente que hace tratamientos hasta de 5 dosis O sea Medican 48 horas Medican 48 horas Medican así hasta 5 veces Bueno, pues al final hablando con mi amigo Fran Me dijo que empezara con el tratamiento de De dos dosis De dos De poner dos veces Me espere 48 horas Ay, mira, esta es la corredora ¿Veis esa cosa que le ha salido en la cabeza? Eso Que le ha salido ahí en la cabeza Vale Pues es un hongo como los que tienen A ver si encontramos un neón A ver si vemos un neón A ver si vemos un neón con un hongo Ahí hay uno Por ejemplo Ese lo tiene en la cola Y hay otros que lo tienen en la boca Vale Por ahora los Ramiretsis Yo no los he visto ninguno Y a los Cacatoides tampoco Esta es una hembra Ahí está el macho Este es el macho A ver si enfoca esto Ahí está Este es el macho Y la otra de más Pues no sé dónde andará El Ancistrus está como siempre Ahí abajo Ahí en su tronco Y bueno Ya Hemos hecho un medio resumen del acuario Pero bueno Entonces A raíz de esa coridora Con ese bulto en la cabeza Es cuando me decidí a tratar todo el acuario En retomando Que no sé dónde me he quedado Vamos a hacer ese procedimiento Vamos a hacer dos dosis Hoy voy a echar una dosis Ahora hago un corte Voy a prepararla en un vaso Lo he hecho Porque tiene mucho misterio Pero bueno Si os lo enseño El sábado Hago un cambio de agua Vuelvo a echar Mira ves Por ejemplo Ese de ahí Eso que tiene en la boca Eso es un hongo Eso Esa cosa blanca que tiene ahí en la boca Están un poco nerviosos Porque como limpia el cristal por dentro Como limpia con la tarjeta aquí y todo Porque tenía unas motitas de algas Verdes pues Por eso están un poco Espitosos Yo no lo pico más Que ya lo he pico dos veces Y luego me pongo muy pesado Entonces voy a hacer un corte Voy a preparar el metrodinazol Y ahora sigo con el vídeo Hasta ahora Bueno pues aquí lo tenemos disuelto ya Tres pastillas y media Queda de un tono así como lechoso Y bueno Las pastillas están Están duras como la madre Que las pasa Están muy duras Y bueno Os aviso pues si os pasa como a mí Y como soy así de fino Le he partido con los dientes Y están asquerosas O sea que cosa más mala Es como el cramoxil Pero peor O sea es horrible No voy a probar un medicamento más malo en mi vida Pero bueno Que ya está Tres pastillas y media disuelta En agua del acuario Ahora lo vamos a echar Ahora lo vamos a echar A este medicamento No afecta a la colonia bacteriana Del filtro O sea que se puede echar En el acuario Con total tranquilidad ¿Ok? Y bueno lo vamos a echar Vamos a ver Como reaccionan Aquí mis pequeños amigos El sábado haré un cambio de agua También grabaré un poco A los habitantes del acuario Para ver como evolucionan Haré otro pequeño vídeo Si veo que me sale un vídeo muy pequeño O bueno Eso que no sale un vídeo en condiciones Lo engancharé Con el No porque también haré otra vez Grabaré como he hecho otra vez El metro de Inazol Y bueno Y ya está Vamos a echarlo Vamos a recogerlo A ver Esto como reacciona En el agua Buah Voy a poscontar Asqueroso Bueno Todo sea por los pequeños Ya está Ahora lavaremos bien el vaso Con lejía y eso No hay poco más Por lejía no Por lejía no Con agua normal Y mira Al ver las partículas Pues ahí está el acuario Supongo que cuando Los filtros filtren el agua Varias veces Pues Este tono O blanquecino Se disolverá del todo También supongo que los peces Lo estarán asimilando He visto otra opción Que también era En vez de disolverlo en agua Machacarlo muy pequeño Muy pequeño Y echarlo directamente al acuario Y los peces Sobre todo las coridoras Que para la coridora Me iría bien La verdad Pero bueno Y los peces se lo comen directamente O mezclarlo en la comida Pero bueno Así disuelto Yo creo que Que así Hago un tratamiento Al acuario completo Y bueno amigos Por hoy ya está Llevaba ya bastante tiempo Sin subir vídeo Pero bueno Tengo dos o tres vídeos a medias Pero todos los proyectos Me están fallando Ya os los iré Iréis viendo En que van fallando Los proyectos Porque los vídeos Los voy a subir igualmente Pero bueno Que por eso lleva tanto tiempo Sin subir vídeo Un saludo A los sospechosos habituales A mi amigo Nico Zañartu también Nico Zañartu Nico A Nico Él sabe quién es A mi compañero Nico Y a los de siempre Un abrazo a todos Y hasta el siguiente vídeo Adiós